Desde que estuvo conmigo recuerdo que fue testigo el mar que nos cobijó Cuando por primera vez le dije que la adoraba de aquella noche en la playa Y como desesperada saciaba su sed de amor Desde que estuvo conmigo recuerdo que fue testigo el mar que nos cobijó Cuando por primera vez le dije que la adoraba de aquella noche en la playa Ay no se puede, ay no se puede, ay no se puede Ay olvidar a quien se quiere, ay olvidar a quien se quiere Ay no se puede, ay no se puede Ay algún día es que soy yo soy, ay algún día es que soy yo soy Tú me pediste que te olvidara, tú me pediste que te olvidara Ay no se puede, ay no se puede Ya no se puede, ay no se puede, ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede, ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede, ay no se puede, ay no se puede, ay no se puede